Amigos, el ahijado Poncho, el amigo Pepe que ya arrancó por ahí para otro lado y su amigo Coyote están aquí nuevamente de cacería amigos. Vamos a las puntas Poncho. Aquí el ahijado, parece que encontró la primera amigos. Parece. Si es Poncho. Si es. Tiene quebradas, no. Así es su base. Una, dos, tres escamas. Wow. De mil batallas. Muy rústica. La primera amigos. Vamos a seguirles. Toma ahijado. Gracias por venir. Muy buen hallazgo. Primero. Primero. ¿Ves? ¿Ven Poncho? Lo que lo que encontré aquí. Esto solamente lo ven. Los buenos cazadores. Guau. 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 Es de sierra amigos. Guau. Está bello Poncho. Un bonito cazador. Guau. Si, es una bella punta. Estupendamente bien. Guau amigos. Llevamos. Difícil de enfocar amigos. A ver como sale porque no la miro aquí casi yo. No. Pero si, es una bonita punta. Vámonos. Vamos a ver. ¿Qué es esto amigos? Oh si. Es una pequeña punta. Muy bien. No creí que fuera. Pero si es amigos. Me la dejó Poncho. Ya llegó aquí al carro amigos. Vamos. Parece que encontró. Dice que encontró dos puntas. Vamos a ver. Ah. Encontró también esta. Bonita herramienta. Miren. Oh bien. Muy plana de un lado. Como que la usaban de aquí nomás. ¿Verdad? Nomás de ahí para irnos. Ajá. Si. También encontró. Esta puntita blanca. Guau. Pequeña. Pero está muy bonita amigos. Guau Ponchón. Muy bien. Dice que encontró también. Ah. Está muy bien este pedazo. Estaba muy fino esto. Está muy bonita. Sí. Sí. Estaba muy bien tallada. Lástima que está quebrada. Muy bien. Estos fueron los. Los dos hallazgos. De la de Jao Poncho. Y estos son los de su amigo Coyote. Aquí está esta punta. Con estrías. Y esta otra pequeña punta también amigos. Son los hallazgos que hicimos. Que le dejó Poncho y yo. Y Coyote. En esta pequeña parada que hicimos. Vamos a ver. Que encontró el amigo Pepe. Y a Poncho se le olvidaba este amigos. Que fue el primero que encontramos. Ese. Cinco piezas. Vamos a esperar que llegue el amigo Pepe. A ver que nos encuentra. Sí. A ver que encontró. El hallazgo Poncho. También encontró esto amigos. Ya van varias veces. Que encontramos este tipo de. De bolas. Pensamos que es goma. Tenían que andar con ellas. Para. Donde estuvieran. Fabricar ellos. Sus flechas con sus puntas. A ver Pepe. ¿Qué encontraste? Vamos a ver viejera. Mata. Mata. Ay. Ay. Ja. 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 Guau. Ese pepón. Mira nomás. Guau. Está perfecta Pepe. Agarras. Mira nomás. Música 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 Música